me cerrar preguntándote, si lo si lo van a desaforar, si crees que dé para desaforarlo, si llegaremos a ver el desafuero de cabeza de vaca. Bueno, creo que hay condiciones importantes para poder considerarlo, este ya es una investigación que viene, digamos, no, no se está buscando desaforar a una persona o el juicio de procedencia no se está buscando para permitir que una persona vaya con las autoridades y aclare un supuesto malentendido. Pero a ver, ya hay una investigación. La unidad de inteligencia financiera ya presentó, integró un expediente que presentó en la fiscalía que acusa al gobernador en funciones cabeza de vaca de estos delitos. Yo creo que sería políticamente muy importante para la mayoría de la Cámara de Diputados, los hombres y mujeres obradoristas que integran la mayoría de la coalición, pero sobre todo ver que los panistas, los priistas y los demás partidos pequeños cuyo nombre no vale la pena ni mencionar, pues tomen muy en serio que si van a salir a oponerse a esto, lo que van a hacer es salir a defender a una persona que está acusada de los peores delitos posibles en agravio y detrimento del pueblo tamaulipeco. Creo que deberían tomárselo con mucha serenidad, con un ejercicio de mayor dignidad y no salir a ser de veras los desfiguros que han salido a ser en medios de comunicación al querer construir una narrativa de persecución. No es el presidente López Obrador, es la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí están las cuentas, los números, los expedientes y además desde antes de 2016 hay investigaciones que curiosamente en el sexenio de la impunidad, que fue el de Felipe Calderón y el de la corrupción, que fue el de Enrique Peña Nieto, nadie hizo nada. Entonces me parece que creo que sí hay condiciones para el desafuero. Querido Antonio, te agradezco mucho que nos acompañes en Sin Censura, como siempre, y te mando un abrazo. Te mando uno de vuelta desde Torreón, Coahuila. Ánimo. Cuídate, es Antonio Atolini, el politólogo Antonio Atolini, hablando con nosotros sin censura.